En su momento hubo una entrevista, los hintó inclusive Monseñor a que esa manifestación que estaban haciendo sea pacífica, la policía todo el tiempo presente para evitar que cometan alguna conducta que se termine traduciendo en delito. A pesar de ello y de todas las advertencias, en un momento estas cuatro personas que se habían convocado, dos de ellos comenzaron a sacar cadenas, hubo dos instancias, en la primera hubo una intervención, se secuestra una cadena a un candado y en la segunda instancia ya se trató directamente de ir en forma violenta a encadenarse en las rejas del ingreso a la catedral, es allí donde hubo una segunda actuación policial para secuestrar estos elementos, hubo agresiones a la policía con un saldo, lamentablemente, de estas cuatro personas demoradas, uno de ellos fue trasladado para ser asistido ya que se había descompensado en su momento y de dos efectivos de la policía de la provincia que están siendo asistidos en este momento por las lesiones que presentan. Bueno, ¿ya fueron trasladadas esas personas o no las vemos acá? Las dos personas demoradas fueron trasladadas, los dos efectivos de la policía de la provincia están siendo asistidos ya que recibieron golpes de consideración. Bueno, comisario, ¿hubo la actuación de algún político? ¿Nosotros pudimos observar gente del Partido Obrero aquí en el lugar? Bueno, en principio son cuestiones que seguramente se van a analizar, lo que se conoce es que estas personas, las cuatro personas se hicieron presentes para manifestarse y se trató en todo momento de mediar, cosa que no se logró ya que actuaron violentamente, inclusive en contra de la policía que venía dialogando con ellos.